El mito de Niobe es una de las historias más conmovedoras y trágicas de la mitología griega, destacando temas de orgullo, castigo divino y el dolor de la pérdida. Niobe era la hija de Tántalo, el rey de Frigia, y la esposa de Anfión, rey de Tebas. Era conocida por su belleza y noble linaje, pero también por su arrogancia. Niobe y Anfión tuvieron una gran cantidad de hijos, usualmente mencionados como catorce en total, siete hijos varones y siete hijas, aunque algunas versiones del mito varían en el número exacto de hijos. El orgullo de Niobe fue su perdición. En un momento de arrogancia, se jactó de su superioridad sobre la diosa Leto, latona en la mitología romana, madre de los dioses gemelos Apolo y Artemisa. Niobe se burló de Leto porque ésta solo tenía dos hijos, mientras que ella tenía muchos más. Esta falta de humildad y el atrevimiento de compararse con una diosa provocaron la ira de Leto. En respuesta a la arrogancia de Niobe, Leto envió a sus hijos, Apolo y Artemisa, para castigarla. Apolo y Artemisa, conocidos por su precisión y letalidad como arqueros, llevaron a cabo una venganza despiadada. Apolo mató a todos los hijos varones de Niobe. Artemisa mató a todas sus hijas. En algunas versiones, una o dos hijas fueron perdonadas, pero el resultado fue devastador para Niobe. El dolor de Niobe fue inconmensurable. Perdió a todos sus hijos en un solo día y su sufrimiento la consumió. Incapaz de soportar la angustia, Niobe fue transformada en una roca por los dioses. Esta roca, situada en el monte Sípilo en Asia Menor, actualmente Turquía, se dice que llora eternamente, representando las lágrimas interminables de Niobe por la pérdida de sus hijos. El mito de Niobe es un potente recordatorio de la importancia de la humildad y el peligro del orgullo excesivo. La historia muestra cómo los dioses castigaban severamente la hubris, arrogancia, y cómo las emociones humanas, como el dolor y la pérdida, se entrelazan con el destino y la justicia divina. Niobe en el arte y la literatura. La tragedia de Niobe ha sido una fuente de inspiración en la literatura, la poesía y el arte a lo largo de los siglos. La imagen de la madre afligida y la roca llorosa ha sido utilizada para explorar temas de dolor, pérdida y arrepentimiento. Niobe es un símbolo de la advertencia contra la arrogancia y una representación del sufrimiento humano en su forma más pura y dolorosa. Su mito sigue siendo una lección atemporal sobre los límites del orgullo y la inevitabilidad del castigo divino.